Partido Verde Adiciendo a Armando Ramírez Méndez, Partido del Trabajo Jorge García Valdés, PRD Javier Castellanos Hernández, Morena Ricardo Martínez, Acción Nacional Santa Lucía Reina Sánchez, Partido Humanista Pedro Hernández Santo, Movimiento Ciudadano La sesión ya no era legal porque no tenía foro Para que hubiera foro tenía que haber por lo menos cuatro representantes de partido Eso nos lo hicieron saber después Sin embargo empezaron a convocar de una manera bajo engaños a nuestros suplentes Para que sean presentes, para que ellos pudieran continuar validando todo ese tipo de situaciones De actas, de paquetes electorales que presentaban tantas inconsistencias De manera personal invitaron a mi suplente Diciéndole que yo, a petición mía, la presidenta Jessica Jací Hernández García, la consejera presidenta del once consejo distrital aquí en Pinotepa Le había pedido que le llamara para... porque yo me hubiera sentido muy cansado Y por la jornada que hemos estado teniendo anteriormente Por lo que yo le había pedido el favor de que él se presentara en mi suplencia Cosa que no es así, dado que en la rueda de prensa que vimos ayer Explicamos claramente el motivo de por qué nos estábamos retirando Es injusto lo que el INE, el consejo distrital está haciendo Encabezado por la consejera presidenta Ya que ella se encuentra dando y validando Hojas y actas de escrutinio Así como actas de la jornada electoral Que han mostrado inconsistencias O que llegaron sin rellenar Y en todo el proceso que se dio anoche Eso estuvieron haciendo, rellenando y validando Un claro ejemplo de la sección 2092 Yo creo que todos sabemos que siempre Esa casilla lo vi en la cancha municipal Ella de viva voz Siendo aproximadamente las dos de la tarde Del día 7 de junio Me confirma Porque yo llego a este lugar donde instalan la casilla Y me encuentro con dos policías municipales A quienes les pregunto Que dónde estaba la casilla Y me dice que habían llegado Por ahí a personal del INE Yo desde ese momento Me dirijo a la sede Desde la sede alterna Y se lo pregunto a la consejera presidenta Ella me expone Que efectivamente se habían robado Estas casillas Resulta que anoche En la validación El acto de jornada electoral De esa casilla No mostraba ninguna inconsistencia Lo que ellos están haciendo Es tratar de convocar ahora Nuestros suplentes De una manera aberrante Bajo engaños Para que ellos puedan dar legalidad De todo ese tipo de situaciones Que se están dando Si pudiera la compañera aquí Darnos el ejemplo De lo que hicieron los suplentes La noche de ayer Siendo entre las 8.30 de la noche Le hablaron a la A la representante Balvina Del Partido Humanista Entonces en ese momento Balvina Le habló a la candidata Del Partido Humanista Para notificarle Que la licenciada Que por órdenes De la licenciada Jessica Ella tenía que presentarse Ante el INE Que fueron tres hombres Del capital Sarabia A traerlas A traerla a ella A su casa Primero la fueron a buscar A un domicilio De la señora De la 5 de mayo Que es la delegada Del partido Se llama Alicia Se metieron Esos tres hombres A su casa Buscando a esta persona Balvina De ahí le dijeron Los de la tortillería Que ella no vivía En ese domicilio Y le dijeron En qué domicilio Estaba ubicada En la casa De la representante Balvina A lo que ellos Fueron estos hombres Y con amenazas Le dijeron Que se tenía que ir De inmediato Para firmar Por orden De la licenciada Jessica Y que ellos La iban a llevar Hasta el INE Entonces Balvina Estaba ahí Con amenazas Y tenía mucho miedo Que le pasara Algo a su familia Se le dijo A Balvina Que ella no tenía Por qué firmar nada La licenciada Jessica Estuvo Le estuvo Marcando En repetidas ocasiones A la candidata Del partido Humanista Para que Su servidora Se fuera a presentar Y a mí se me hizo Muy raro Porque Nos comentó Esta situación La representante Del partido Humanista Y yo decidí Definitivamente No presentarme No presentarme A Ante el INE Otra situación También Que se presentó Que fue muy precisa La representante Balvina Fue que le ofrecieron A estos hombres Cinco mil pesos Para que ella firmara Cinco mil pesos Le estaban ofreciendo Los hombres Que fueron Del capitán A buscarla A su domicilio Y le dijeron Que si ella No iba La amenazaban Con atentar Contra la vida De su familia Inclusive De que Nosotros como representantes Propietarios No estamos de acuerdo De lo que hizo La licenciada Yo refería A que Se retirara Esto También Desde el principio Pero no podíamos Porque teníamos Que estar Vigilando Todas las casillas Que llegaban Porque no llegaban En conjuntas Sino que llegaban Una Muy tardado Otra Muy tardado A la otra Así es que Hasta encontrábamos Casillas Onde los Soldados Tiraban Tiraban Los paquetes Eso también Este Pensábamos Nosotros Que no era En realidad Una Buena Elección ¿Por qué? Porque allí Ya se estaba viendo Que había Manonera Esto Media de la tarde Aproximadamente Dos, dos y media Damos en sesión Y recibí una llamada De Ernesto Ruiz Ernesto Ruiz Es Es parte Del comité Estatal Del partido Verde Dándome La instrucción De que ya No hiciera nada ¿Se bien? Entonces El hecho De que Ellos Tengan Compromisos El mío Aquí en Pinotepa Es defendernos Votos Que obtuvimos Independientemente De que hayamos Perdido Por la situación Que se llevó La elección En la tarde Yo de ahí Me retiré Me mantuve En comunicación Con los compañeros Con uno de ellos Realmente Y me dicen Y me dicen Que ya habían salido De la sesión Que la habían abandonado Por las situaciones De De comportamiento De la licenciada Jessica De estar maquillando Todo Todo lo de la elección Todo lo malo De la elección Entonces Ahí ellos Me dan Me dicen Que estaban En la parte De afuera Del Del Roponji Ya me reúno Con ellos Y empezamos A platicar Hoy en la mañana Nos sentamos A platicar Y me dicen Oye este partido Firmó Pues resulta Que en la noche Si A mi me sacaron De la jugada Y metieron En la misma En el mismo Roponji En ese rato Hicieron el cambio De Propietario De representante Propietario Del partido Verde En Pinotepa Y toman la protesta De otra persona No tengo el nombre De quien es Si Lo único Que sé Es de que En ese ratito Validaron Todo O sea Todo lo pusieron Todo hizo el INE Para que saliera A favor De De Carlos Arabe Eso es todo Así como comenzó Este proceso Así terminó De manera Ilegal Porque ahora Resulta que el INE Ya también Hace vandalismo Oficial En vez de ser Un árbitro Que esté De manera Imparcial Vigilando Que este proceso Se diera De manera Ordenada Transparente Como no lo deja De mencionar La ciudadana Consejera Presidenta Y legal Sobre todo Todo de todos Ocareció Este proceso Y lo más triste De todos Que estuvo el INE Al servicio Del Estado Para hacer Una elección Precisamente De Estado Se los dije Desde un principio Cuando participaba Yo Que yo veía Cómo se favorecía Esta elección Con los programas Oficiales Cómo se utilizaba El programa De Ceresón Y de Salarpa Para favorecer Al partido Oficial Se regaron Miles De recursos En el programa De empleo temporal Se dio Muchísimos Techados Créditos A grupos Hablamos De 60 80 mil Hasta 200 mil Pesos Yo me pregunto De dónde viene Ese dinero Entonces Así Como se dio Este proceso El INE Queda Manchado Todo el mundo Creía Que ahora Con el nombre El cambio De nombre De IFE A INE Iba a haber Algún cambio Pero no Se sigue Manejando Las mismas Trácticas Las mismas Tácticas Y lo triste De todo Que ahora Es un Vandalismo Oficial Da tristeza De cómo Se utiliza La ley Porque había En esta jornada Desde su inicio No había condiciones Para hacerla Y sin embargo Había línea Desde arriba Para ser oficial Diputado A esta persona Nosotros No estamos En contra De que alguien Gane Sino cómo Se gane Y por eso Precisamente Ahorita No estamos Defendiendo Ningún partido Ningún color Estamos defendiendo Que se respete La voluntad Ciudadana Porque en esta Elección No hubo elección Nada más Hubo votación Porque la elección Ya estaba tomada Y decidida Desde antes Que se iniciara Este proceso Y claro Esto sirvió Nada más Para confirmar Que esta fue Una farsa Una faramalla Y ya estaba Decidido Quien iba a ser Diputado Por este distrito Así que lo que Pedimos nosotros Todos los representantes De estos partidos Que están aquí al frente Es que se anule Y se vuelva Nuevamente a repetir El proceso Y esperemos Que en ese proceso Haya cuando menos Un poquito de legalidad Y no tanta falsedad Y mentira Como fue en este proceso A esa Somos complicantes Pero En las contiendas En que Hemos estado Queremos Un trato justo Un trato Equitativo Pero esta contienda No tuvo nada De justo Ni de equitativo Más Bien Fue una contienda Violenta El día de ayer Se llevó a cabo El escrutinio De las Casillas De la jornada Electoral Del día Siguiente En el INE Que es el órgano Encargado De ser Ámbito Y de En esta elección Actuó De manera Ilegal Fraudulenta Contradiciendo Sus principios De certeza Legalidad Y transparencia En la jornada Del día De ayer Los partidos Los partidos Que estamos Representados Aquí Una y otra vez Solicitamos La nulidad De muchísimas Casillas Que venían Mal Que venían Con Inicios De delitos Que venían Con señalamientos De delitos En las casillas Y aún Y aún así Esas casillas No se No se Declararon Nulas El argumento De la De los representantes Del INE Es que todos Lo tenemos Que hacer En impugnación Y la verdad Nosotros Como partido No creemos En el tribunal Electoral ¿Por qué no creemos? Porque Porque la costumbre Nos dice Que siempre Han fallado A favor Del partido Oficial Por esta razón Nosotros Estamos unidos Ahora Por una causa Común ¿Cuál es la Causa Común? Que haya Una contienda Pero que en esa Contienda Haya Equidad Nosotros Tenemos Distintas Ideas Pero esas ideas Deben Deberirse Ante un árbitro Que sea Imparcial Todo El trabajo Va con referencia A los compañeros Periodistas Que todavía Son Democráticos Ven Una causa Justa No como Los medios De comunicación Masivos Que tenemos A otros lados Donde Es el gobierno ¿Verdad? Que corta Lo que no Le Beneficia Por lo tanto Pues ya Todo lo que se dijo Aquí De los compañeros Que ya se dijo La mayor parte De las armonías Que tuvo Este El INE ¿Verdad? Y principalmente La compañera No compañera Sino La señora Jessica Presidenta Del INE Y quiero Yo ¿Verdad? Que todo Esto Pues se vea Conocer Que se lleva A cabo A la opinión Pública Y que todo Esto ¿Verdad? No está Quedando De nosotros Como partidos Solíticos Solíticos Sino que Esto Ya son Cosas De Más arriba Y que Pues ya Tienen Una situación Que Pues debe de ser Como lo plantean Estas gentes Entonces Es lo que puedo Mencionar Continuar Los compañeros Que ya Vieron La mayoría De la situación Que pasa Las razones Que ya hemos Expuesto Con anterioridad Es que Hoy hacemos La denuncia Pública De la sociedad La denuncia De que La consejera Presidenta Del consejo Digital Jessica Hernández Se encuentra Incluida En todo esto Favoreciendo Al partido Oficial Llevando A cabo El proceso De limpieza De todo ese tipo De atrocidades Que se dieron Hacemos la denuncia También De que Ellos Los vocales Vocales que Del INE Aquí en ese distrito Han dicho De manera abierta Que nosotros Hagamos Lo que hagamos Porque Al menos Nosotros Todos los representantes De partidos Como partidos Estamos de acuerdo En que todos Vamos a impugnar Esta elección Porque no se trata De haber ganado De haber perdido Se trata De llevar a cabo Una elección Limpia Una elección Que como Lo marca La constitución Que se lleve Con lo que Tanto pregone El INE Con transparencia Con legalidad Sin embargo No es el caso Aquí Y es el caso En muchos De los distritos Electorales Aquí en Oaxaca Cabe mencionar Que nosotros Al menos En acción nacional Ya tenemos De por sí Nuestra consigna Siempre es De defender La dignidad De la persona Humana Nosotros Antes que representantes De partidos También somos Ciudadanos Somos humanos Tenemos derechos Derechos Que nos han sido Guardados A todos nosotros Que nos fue Guardada A la sociedad Oaxaqueña De elegir Libremente A quien nos Represente Esto que se dio Como bien lo mencionó El compañero No fue en elección Porque elección Ya estaba hecha Una designación Este teatro Pues al día de hoy Lo validaron Lo validó El INE En el consejo Digital ¿Por qué? Porque a pesar De todo esto Yo quiero hacer La denuncia De que todo Eso que hicieron Después de que Nos salimos No es legal No está pegado A la ley Porque no cumplieron Con el requisito De tener Poros Por parte De los partidos Políticos Los únicos Que permanecieron Fue El representante Del PRI Y aquiero Que como bien lo mencionó El compañero Que fue Representante Del Verde Del ese partido Fue los únicos Que permanecieron En esa sesión Es cierto Mi suplente Llegó bajo engaños Pero también se rendió Así como La representante Del partido Humanista ¿A uno Si no vio Uno No No para que Debe de haber Un mínimo De cuatro Representantes Del partido Unico ¿No está Quienes firmaron De los partidos Poros Y una malos Que estaba O aparecen firmas De ustedes Que no asumieron No tenemos Ningún tipo de acta No nos han dado De la jornada Electoral Ya se llevó a cabo En esa sesión Permanente La sesión Extraordinaria Y la sesión Especial De ayer Y de ninguna Tenemos Ningún acta Para firmar No sabemos Ellos Que es lo que Estén validando O que esperen Que validemos Por lo tanto Si en esas actas Resultaran Firmas Algunos De nosotros O de nuestros Representantes De partidos Políticos Nosotros Podemos asegurar Que las firmas Son falsas En el caso De acuerdo Que se tomó Protesta A una persona Para que Se quiera Como representante Del partido ¿Esisba bien? Si Es completamente Válido Porque Está establecido Que cualquier Político Puede cambiar De representante O sufrir A sus representantes En cualquier momento De la jornada Sin embargo Él estuvo presente También Durante Toda La jornada Del día 7 De la sesión Permanente Y durante La sesión Extraordinaria Del día 9 Y hasta el día De ahí También estuvo presente Por lo tanto Él tendría Que firmar En su calidad De representante Y no Esa persona Que hicieron La protesta Bueno Finalmente Se mató Al diputado De la emoción Así es Sí Así es Se validó A pesar De todas Estas regularidades El consejo Decidió Hacer Válida Esta elección Y es por eso Que pues Vamos a defender El voto De todos Los ciudadanos Y de los Que no votaron O de los que De alguna manera Les robaron su voto Porque no es justo No nos parece justo Estas acciones Que se hicieron En la jornada electoral Ayer se decía Que ustedes Solo tenían Voto Pero no vos Y que Y que era Vos Y que el consejo De todas maneras Era el que Validaba la elección Así es Entonces ¿Por qué Ahorita lo de los Representantes? Porque Eso era Una causa especial Es una sesión Especial Y entonces Entonces en esta Nosotros Al salir ayer Que nos dimos A la fe a la investigar Nos dimos cuenta De que ellos También Y esas sesiones Están un foro Por parte de partidos Políticos Que son Cuatro representantes Como mínimo Y no lo hubo No No lo hubo Pero ustedes Hablan Que van a El hecho Que tengamos Esto No nos garantiza Nada Pues como lo acabamos De mencionar Hace un momento De voces De vocales Que trabajan En el círculo Y tal Hagamos Porque hagamos Estas informaciones No pasarán ¿Hay un tiempo Para realizar La incumulación De la elección? Tenemos Un plazo De cuatro días Cuatro días Que también se Ya hubo ¿Hace este momento Ya iniciaron El proceso De incumulación? No Aún No se tiene que Iniciar Conmigo Un asilo Si no se Iniciar El proceso De incumulación Porque estamos En el proceso De recabar Todas las pruebas Que se necesitan Sí En este caso Nos queremos Adocar Simplemente Pues a Como representante Del partido Político Pues a Si nos estamos Adocando en esto Cada quien A estructurar bien Con fundamento Todo lo que se hizo Porque Desafortunadamente De lo que se supone Que tuvo que saber Certificado En las sesiones Antílores De todos los Acontecimientos Que se dieron Durante esta jornada Violenta No se hizo No se hizo Y no se ha sentado Y ni se piensa Sentar Por lo tanto Nosotros estamos Pues en Una dificultad En el momento De probar Muchísimas más Casillas Porque resulta Que nuestros Representantes Que estuvimos En Casillas No tienen Copias de actas De escrutinio Y resulta Que ellos Si los tienen Eso es Lo que yo Oiga Reactión además Están seis Representantes De partidos Políticos Siete Pero Los otros Que faltan Ellos no están De acuerdo Con ustedes Están de acuerdo Con la participación No sabemos Su posicionamiento En el momento Yo al menos En lo personal No recuerdo Comunicación Con ellos Sin embargo Ayer se comentó De que De que Pues ir a Lo que íbamos A reunir Todo Pues eso ¿Quiénes faltan? Nueva Alianza Que no llegó Porque no pudo Está de acuerdo En el de Nueva Alianza Sí está de acuerdo Con nosotros La Alianza Que simplemente En que falta Ese tiempo Es propósito No puedo venir Por ahí Pero sí No puedo venir Por estar de acuerdo Así es A mí me gustaría De cómo estuvo El proceso Y cómo se dio Porque como ya se dijo Haga sido Como haya sido Va a ser pues Y hagamos lo que hagamos Va a seguir siendo Entonces nosotros Queremos que quede Constancia precisamente De esto Para que la sociedad Se entere Que esta elección Que no fue elección Fue fraudulenta Maquinada Y controlada Desde el Estado Y el que estuvo Encargado de realizarlo Fue el propio Instituto Nacional Electoral Utilizando a sus CAES Utilizando a sus supervisores Para darle legalidad Al hurto de urnas Que después aparecieron Y nos dijeron que no Y después resulta Que sí llegaron Entonces ahí hay Una posición directa Contra el INE Y sobre todo Contra su presidenta La licenciada Jessica Cacive García Hernández Que es la que Operó Todo esto Desde el Instituto Nacional Electoral Denunciado distrito De Pinoteca Nacional La sección 22 Hubo un papel importante Que hable Yo sé que Lo que hizo No fue correcto Pero si ya lo hizo Lo hubiera hecho bien ¿Algunas preguntas? Nosotros como Bueno yo coincido Con la posición De funcionamiento Que creen El partido Estatal Del partido Internacional Nuestro presidente Estatal De que todo esto Fue mencionado Por el mismo Para poder Indiscuir Enche De su partido Para que sea No voto De efectos Vandálicos De robo Y hurto Y quema De urnas Donde no les favorece El voto Todo esto Viene a raíz Como lo declaró El presidente Vuelvo a repetir Del operador Que mandaron ellos El expresidente De la elección El ordenador De Veracruz Y de la herera Porque De voz propia De un consejero electoral Aquí Del INE Dicital Salió Que ellos Desde el momento En que llegó Este personal De Oaxaca Ya tenían Este Entero conocimiento De que esta jornada Iba a ser De esta manera Podríamos decir Activamente De hecho Yo tengo Amigos Creo como todos En el sentido 22 Y uno de ellos Me confirma Que efectivamente Que ellos Están Vendidos Se hablaba Mucho De que ellos Eran Una Una Sin embargo Se demuestra Que en el caso Sin internet Se deben A los otros ¿Esto fue de manera General en todo El Estado O hay una Proción En la Particulada En el caso Yo me atrevería A decir Que el caso De Pinotepa Es Aún mucho Más Preocupante Que el de otros Porque en otros Distritos En los consejeros Electorales Si se tomaron La libertad O hicieron Valer Su derecho O su obligación De anular Aquellas Casillas O paquetes Electorales Que no cumplieran Con la legalidad Y las Estudios Políticas Que deben De dar Cosa Que aquí No se hizo No se ha Sentado Ninguna Certificación Ellos En el momento De que se Tendrían Que certificaran Los hechos Que se estaban Llevando a cabo Simplemente Nos ignoraban Y nos decían Que no había Condiciones O que Simplemente No podían Porque no Contaban Con el recurso Humano Material Para hacerlo En común Acuerdo Obviamente Y cuál es Su pretensión Más allá De esto Apoyado Por los líderes Estatales Y nacionales ¿Le van A apoyar En esta Impugnación En los tribunales Por eso Están Completamente Comprometidos? Claro Por parte Al menos De mi Comité Ejecutivo Nacional Y Comité Ejecutivo Estatal Del PAN Estamos de acuerdo De que No por el hecho De que Hayamos perdido La dirección Sino por la manera En que Se llevó Se trata De hacer Votos Ciudadanos El derecho Sobre todo Que todos Tenemos De elegir Libremente Nuestro Podrán Nuestro